...puntar más arriba de lo famoso que ya es. Luego de casi 30 años del estreno de Top Gun, al parecer la esperada secuela es un hecho. Y es que el productor Jerry Borkheimer compartió en su cuenta de Twitter una fotografía nada menos que con el actor Tom Cruise, quien sería nuevamente el rostro protagónico del filme que se estrenará, perdón, por primera vez en los años 80. Junto a la foto, Borkheimer escribió acabo de volver, de pasar el fin de semana en New Orleans donde he visto a mi viejo amigo Tom Cruise y acabo de hablar un poco sobre Top Gun 2. Desde hace varios años se viene hablando de esta secuela del filme de aviones militares donde Cruise participó con apenas 23 años de edad. Así que, pues sí, tiene 50 y pico de años ahora, 53 casi, y podría enfundarse nuevamente en el personaje de Maverick para la secuela de Top Gun de 1985, 86. Imagínense para que lo volvamos a ver. Sí, Crista, así se dice, Top Gun. Son las 7 con 42, seguimos con mucho más. LG 4K Ultra HD presentó Gracias, Alejandro. Bueno, a esperar esta nueva película. Seguramente la vamos a estar viendo, ¿verdad? Seguro, yo no soy muy fanática de Tom Cruise de una vez desadelando. Pero esas películas eran muy buenas. Nunca vi Top Gun. No, nunca vi Top Gun. Tienes que ver la manera. Tienes que verla y escuchar la banda sonora que es fanática. Sí, me lo voy a poner de tarea. Como nos estamos recordando de Coctel, esas películas de antes de Tom Cruise eran muy buenas. También pasan muchos negocios riesgosos en la tele. Está muy adolescente. Bueno, nos daremos la tarea de verla. Gracias, Alejandro. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Primeras supervisiones de la Procuraduría de los Derechos Humanos a establecimientos educativos nocturnos refleja precariedad en los inmuebles donde se imparten clases. En instantes conoceremos más sobre la nueva temporada de Desafío Culinario que inicia el 14 de febrero y que será transmitido por Canal Guatevisión. Y al cierre, primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusa al secretario general de Naciones Unidas de alentar el terrorismo. Y en breve damos las noticias de la Copa del Rey, el Barcelona y el Celta a Semis.